El Día Internacional de la Mujer Este día es un día de lucha, es un día de reflexión, es un día en que también las mujeres tememos de indignarnos, debemos de concientizar. No más impunidad, no más crimen. En el Grupo Parlamentario de Morena estamos luchando por la desaparición forzada, por esa lucha incansable que nunca vamos a cesar. A todas esas mujeres que no paran, que no callan de la lucha y que se haga justicia por todas esas mujeres que han sido violadas, que han sido violentadas, que han sido desaparecidas y que han sido calladas por decir siempre la verdad. La primera vez que un grupo parlamentario tiene más mujeres. Somos 19 mujeres y 17 hombres. Y esto es posible porque en Morena nos abrimos. Vemos una realidad a la cual el gobierno no la ha visto. Somos 52% en este país. Luchamos contra la desigualdad, contra el feminicidio, contra las desapariciones forzadas, contra el maltrato, contra la marginación. Y es por ello que hoy Morena tiene una presencia del 60% en esta Cámara de Diputados. Y vamos a seguir así con la participación de todas y de todos, porque también hay hombres en Morena que respeten la equidad de género. Más información www.más 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 información www.m